de de paulo escalante nosotros queremos decirle a la población de que no vamos a descansar y lo voy a decir honestamente estamos haciendo una marcha pacífica y no vamos a alterar el orden pero si no van los otros implicados que están en silencio vamos a parar las américas por completo creo creo que es totalmente un abuso mire aquí aquí está cada una de esas personas paula santana escalante quien sale un martes de su casa y no volvió a regresar yo quiero preguntar dónde está el ministerio de la mujer dónde está alguien del gobierno representando aquí no se está peleando solamente por paula sino tantas jóvenes más miren miren dónde está él yo quiero preguntarle aquí está la comunidad completa paula santana escalante una joven estrangulada violada maltratada y una empresa que supuestamente no sabe nada un estado que se ha hecho en silencio a esto y yo voy a decir esos dos que están detenidos no sólo dos solamente una joven estudiante una joven que la recogían a las once y media de la noche para regresar a las seis y medias de la mañana luego hice estudiar y aquí está todo el pueblo y vuelvo a decir no queremos desorden pero si el estado dominicano si la justicia dominicana no corresponda vamos a parar las américas no queremos saber sobre este caso de paula escalante como se siente la común sabemos cómo se siente pero cuáles son los pasos que vamos a seguir para que esto no para que esto no quede impune como dirigente y como madre como comunitaria estamos a dar todos los pasos posibles donde se requiera porque no vamos a aguantar una más no queremos que paula sea un número olvidado un registro una niña quiere ejemplar a buena amiga solidaria buena hija quería echar para adelante con su futuro con su estudio directo asesino hijo del mismo demonio le frenaron su futuro de una manera ejemplar porque qué chica de esta edad quiere trabajar y estudiar dime ninguna de estudiar de día y trabajar de noche para echar para adelante de eso echaron su futuro esta no se queda como muchas que se quedaron en el olvido paula hoy acaba de nacer en la comunidad en la comunidad en la comunidad la llamaron a la atención le prendimos velas y le prendimos velones discuspame la vez que estoy un poco ronca y nosotros lo único que pedimos justicia porque no aparece el gerente ni aparece la supervisora no aparece la líder ni la que sale en el vídeo diciendo yo sabía que yo estaba ahí no aparece ninguno entonces eso no es cosa de dos personas hay más personas implicadas porque como ellos sabían que esa cámara de ese lado no estaban funcionando entonces eso es porque fue un grande que le dijo que no estaban funcionando porque ya eran dos empleados igual que paula paula no era como una de estas carajitas que andan curiando en la calle o andan de discoteca en discoteca haciéndolo malo paula estaba estudiando porque quería hacer azafata viajar por el mundo paula a mí me dijo ángela saca tu pasaporte que yo quería colombia ella sacó su pasaporte para ir a colombia cuando cumpliera años como ya va ahora no va a ir porque les quitaron todos sus sueños se lo mataron todos el acosador tiene el acosador tiene nombre y lo ha mencionado varias veces y ha pasado desapercibido a los ojos de muchas personas santo samuel de jesús rosa el nombre del acosador tiene el nombre y apellido y lo está descubriendo lo exoneraron lo investigaron ligeramente muy laxamente dónde está el dónde está la supervisora entonces dónde está lo pronunciamiento del presidente cuando le lee rosa lo repito ahora lo dije anteriormente cuando le lee rosa lo murió murió el país se lamentó los youtubers somos pueblo josé peguero corrupción a desnudos etcétera se pronunciaron varios días cuántas veces han pronunciado cuántas veces han pronunciado respecto del caso de ella de paula entonces este caso es muy semejante el de llena jaibar pero como leila y rosado y llena jaibar son de clase media alta y paula y paula santana es de clase trabajadora no tiene la misma relevancia eso da vergüenza la fiscalía la fiscalía y la policía se venden por dinero tanto que hablan de haití sin embargo las instituciones son débiles miserable miserable y se vende por peso instituciones fallidas como haití como áfrica da vergüenza el acosador tiene nombre lo repito la madre puso querella donde está donde está santo samuel de jesús rosa donde está santo samuel santo samuel de jesús rosa donde está donde ya sólo dirá una cosa este pueblo no va a descansar hasta que se haga justicia porque ella no está sola ella no está sola y no vamos a descansar es lo único que digo yo lo puedo decir acá a cada uno de ustedes no de te estamos cifrando tolentino no 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 yo soy uno más igual que ustedes lo que yo dije en en la radio lo digo públicamente cuenten conmigo hasta el final yo lo digo 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 yo y le hago un llamado a los comunicadores vamos unidos a esta causa porque paula santana escalante no se quedará así y ustedes pueden contar conmigo porque esto llegará hasta el final a la causa para detener lo que se llama pues la causa de de paula santana escalante nosotros hemos hecho el llamado y este llamado se va a quedar porque se necesita justicia repetimos no se va a quedar así porque el pueblo no puede permitir una muerte más o caen todos implicados o vamos a hacer una marcha interdiaria hasta que todo caiga hasta el final así que aquí está el pueblo no se va a quedar así y cuenten con nosotros gracias ¡Suscríbete!